Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo se hacen las rectas llevando. Mirad, se dice que son llevando cuando uno de los números de la parte superior o minuendo es menor que uno de los números de la parte inferior o sustraendo. El 1 es menor que 6. Yo a 1 no le puedo quitar 6. Imaginaros que es una escalera de 6, no puedo subir a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al 1 le prestamos una decena, le colocamos un 1 delante. Se convierte en el número 11. Pero a la vez, esta decena nos la tenemos que bajar y prestársela a la decena de la parte inferior, al 4. Ahora decimos, de 6 hasta 11. Estamos en el escalón número 6. Ese escalón ya lo tenemos andado. Tenemos que subir hasta el escalón número 11. ¿Cuántos escalones o peldaños subimos? El 6 nos lo cuenta. 7, 8, 9, 10 y 11. Subimos 5 escalones o peldaños. Me llevo una en forma de puntito. De ahí, la palabra llevando. 4 más el puntito, 5. Estamos en el escalón número 5 con el puntito. Y tenemos que subir al escalón número 7. ¿Cuántos escalones subimos? 6 y 7. Subimos 2 escalones o peldaños. Y he terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias.